Más de 20.000 campesinos del municipio de Morales en el Cauca están incomunicados por la ola invernal que azota esa región del país. Pérdidas en cultivos y daños en viviendas deja el fuerte invierno. Este gigantesco derrumbe de más de 7.000 metros cúbicos de tierra es uno de los seis deslizamientos que se presentan en las vías de Morales Cauca y que tienen incomunicados a los habitantes de 24 veredas. Estamos perjudicados con ese derrumbo, más abajo tenemos también más derrumbos, Santa Bárbara, San Cristóbal y el resto del otro lado de la salvajina. Por este angosto camino, los campesinos trasladan a las personas enfermas y algunos productos que se comercializan en la zona. Necesitamos que el gobierno mire la situación que vivimos los campesinos, los indígenas, los afros, la situación de no tener unas vías alternas. Pero no solo los derrumbes tienen angustiados a los habitantes de Morales. Un vendaval que se presentó en las últimas horas arrasó con techos de 50 viviendas y destruyó más de 100 hectáreas de cultivos. Hay población que no hemos todavía identificado porque hay dificultades de comunicación. Según el primer censo de las autoridades, las pérdidas superan los 500 millones de pesos. En zona rural de Morales Cauca, Ginette Calvache, Noticias Caracol.